Una mano, dame la otra, yo quiero que me beses en la boca Y una guitarra, dame una copa, no creo que pretenda muchas cosas Así es Papá soy el que empieza en una riña Y a veces hasta doy la otra mejilla Así es mi libertad la que se juega Gracias por ver el video